Bueno, 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 pues aquí estamos chicos para robar el casino Y aquí estamos para robar las dos tiendas pequeñas Y bueno, y romper 75 ítems Esto puede ser rápido, las dos tiendas pequeñas suelen estar disponibles Se puede repetir la misma El casino suele estar muchas veces, la gente no suele ir demasiado a él Como podemos ver ahí atrás está disponible Y romper 75 ítems con el helicóptero será un momentito Vamos a ello chicos Y bueno, espero que los últimos vídeos en los que vamos hablando de cosas Más que gustaros incluso, espero que os mínimamente sirvan Esa sería la palabra, que os sirvan, que os sean útiles Y que oye, pues... Mamma mía, la que se ha liado Mamma mía Mamma mía Chicos Vale, 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 vale La que se ha liado que me he quedado patidifuso chaval Me están quitando la gasolinera o no Gasolinera en rojo Las dos tiendas pequeñas están en Colorado Increíble, algo que no pasa prácticamente nunca Vale, chico, vengo por la carretera esta y conectamos una con otra Tú, 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 tú ¿De quién es esto? What? Pues nada, oye Alguien que tiene en vez de un coche en casa un helicóptero Mira, cada uno tiene lo que quiere, oye Vale, vamos a coger chicos el heli Para ir rompiendo los deles de 5 ítems Vale, vale, viene un poli, cuidado Cuidado que se queda con las ganas del poli Y romper 75 ítems Ya sabéis chicos que yo en esta calle lo hago perfectamente A ver Chicos A ver, ahora tengo al perro aquí Que está morrisqueándose Las helices ya no rompen esto, tío Las helices ya no rompen esto Menuda una mierda What the fuck, chavales No rompen eso las helices Pues las físicas del helicóptero Llegan hasta ahí Con lo cual Por lógica Debería de seguir rompiéndose Una cosa que tiene bien jailbreak Y la cagan Madre mía Cada día peor hacer las cosas aquí en este juego Chicos, de verdad Me gustaría Me gustaría Que hicieran las cosas bien en este juego Pero Van por detalles, ¿vale? Porque ahora diréis A lo cazo solamente es esto También es un momento Mira, ya no tienes más de la mitad Sí, pero es que poco a poco Pequeños detalles Vamos cagando, cagando Hasta que al final cagan entero Por cierto chicos Han puesto gratis los Sims 4 Tanto para PC Para Play Para Xbox Para todos los sitios El juego básico Más el pack de los trabajos Lo han puesto gratis En todos los sitios ¿Qué quiere decir eso? Que si os mola Pues ya sabéis Podéis viciaros Y también chicos Significa Que si os mola Y no queréis viciaros vosotros Yo puede ser que me vicie En Play Y haga streaming De ello por las tardes Algunas tardes Hagamos streaming De los Sims 4 Si os mola la idea Ya sabéis Pues nada Tenéis que ir al canal Y ver los streamings Y ya está Y apoyarlos y todo esto Y ya sabéis que en el canal Voy a hacer Lo que me apetezca En streaming sobre todo ¿Vale? Es decir Cuando estemos en streaming de algo Mamma mía La que he liado Mamma mía La que he liado Yo solo acabo de entrar En la boca del lobo Me acabo de entrar En la boca del lobo Porque me he metido Me he metido Y había dos policías Y me he puesto a robar Tan a gusto Tan ancho Y tan También Vale He visto la tienda de donuts Disponible Pues eso Vale chicos Probablemente el personaje De rol Antonio Antonio Lo vamos a llevar allí ¿Vale? Y de hecho Incluso si venís Os puedo crear a vosotros Puedo crear a suscriptores ¿Vale? Crear vuestro sim Y vosotros formaréis parte del barrio también Ahí en los sim 4 ¿Vale? Con lo cual Ya sabéis Si venís Apoyáis Y pondremos pues por fichas Por puntos de cara O por algo Para crear vuestro sim Ahí en el juego Y así Formaréis parte De bueno Del streaming De la serie De lo que sea De lo que hagamos ¿Vale? Vamos a ver la gasolina Como se encuentra Esta vez Porque si hago aquello Ya tengo las dos tiendas pequeñas Ya solamente sigue el casino Molaría un montón ¿Eh? Del rollo Eh Locazo Eh Se enfade Pelea con Christopher No sé qué Ahí en pleno streaming Tal Viene Christopher Y me dice 4 o 5 cosas Su sim ¿Vale? Me llevo mal con su sim En el juego Obviamente In real life Me llevo bien Estamos hablando de los sims En un juego Que puede salir Como salga todo Está quieto Está quieto Está empanadísimo Ni se ha enterado Que ha entrado Yo flipo con la gente La gente a veces Está muy ciega Perfecto Este policía No da para mucho La verdad Es que están controlando La puerta delantera Ha sido buenísimo Están controlando La puerta delantera Chicos Y yo me he ido por la trasera Qué grande Entrao y salió Oye Pues molaría Que ahí No va Tal en los sims No se que Tal y cual En los sims Lo que sí que molaría Sería para hacer esto ¿Vale? Los que vayan a formar parte Que estuviesen dentro Del grupo de discord Y Si quieren Porque sería lo suyo Y yo eso ya lo haría O dentro o fuera de cámara Ya veríamos Pero lo haríamos ¿Vale? La creación del sim La creación del personaje ¿Vale? Me explico Necesitaría que por discord Me pasaran una foto Al menos de su cara ¿Vale? Una foto de su cara Y pues que me digan la edad Yo según la edad Hago el sim Que sea adolescente Que sea adulto Que sea ¿Vale? Y hacer los sims reales Yo me crearé real O sea Yo me crearé real ¿Vale chicos? Que viene el código 9026 Vale Perfecto Lo pillamos rápido El código 9026 ¿Vale? Porque si hay alguien robando Que no se termine El robo Tío Un puñetero Policía No te creo Tío No te creo Y encima justo donde El láser ¿Vale? Así que sería Pues pasar una foto Vuestra por el canal De discord Para yo poder hacer el sim Lo más parecido posible Como tengo el móvil en mano Al lado de la play Y todo Ahí en el soporte Pues estaría brutal Hacerlo ¿Vale chicos? Así que estaría muy bien Muy bien Muy bien Y le pongo Pues vuestro nombre Vuestro mote Si uno se llama Super Saiyan 3 Pues bueno A ver Habría que ponerle un nombre decente ¿Vale? Pero bueno No sé La idea yo creo que mola mucho Y hacerla en streaming Os creo a vosotros mismos Si queréis Pondré algo en el canal Del rollo Punto del canal No sé qué nuevo Pam Comprar Crear tu sim ¿Vale? Sé que es un poco locura Pero ya pondré puntos Del canal Por así decirlo Una cantidad coherente ¿Vale? Me refiero para que no en un día Haya 18 creaciones Porque entonces La hemos liado parda 18 creaciones en un día Vale Pues no me da tiempo A hacer nada más que A crear sim Como un loco Vale El casino Dime que está cerrado Nada chicos Pues vamos a hacerlo de policía ¿Vale? En el siguiente vídeo Pinchar ruedas Poner tiras Y comer un donut Cerca de un criminal ¿Vale? Lo hacemos aquí En el siguiente vídeo Mientras el casino Vuelve a abrir Y completamos todo Así que nada chicos ¿Qué os parece la idea De los sims? Salid vosotros incluso Y todo eso ¿Vale? Nada Que nos vemos chicos En los siguientes vídeos No me olviden más Chaito 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 Gracias por ver el video.